a ver mostrame que linde a ver que linde es un tonto un que? un tonto a ver mostrame veni mostrame sentate arriba y después me van a mostrar dale a ver mostrame que es eso? que vendría a ser eso? asquerosidad hay otro más que otro más? que lo hiciste en la escuela vos? tindandín de todo tengo a ti ahhh pero trae el tita este lol ahhh mirá vos como se llama tu señorita che? me llamo tirta como se llama? mirta mirta dije mirta pero pensé que era mirta pero dije mirta se llama che che no me rompe rango por favor digo mirta se llama tu maestra? si y como es? aquí grande grande es buena o es mala? nena muy buena? si la otra señora es en el rum la que está practicando mal de mi que hace tu señorita? no chiste ché chiste rodrí y cantan algo o no? no no cantan papá del tonto che y el payaso el coto ¿quién trabaja en el coto ahí? mi papá es mío es tu papá miró alto alto es tu papá ay que lindo que eso alto verde que lindo a ver manda un saludo mirá rodrigo manda un saludo a todos a ver a ver no pero mirá acá mirá mirá acá mirá acá que sopallo vos chau 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 a los chicos de Chile.